Música Fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales se vivieron el día de ayer en el sector La Herradura de esta ciudad de Santiago ante el paro de labores llevado a cabo en reclamo de arreglo de calles, restauración del servicio de agua potable y por las largas tandas de apagones. En ese orden las pedradas y disparos unidos a la quema de neumáticos y lanzamiento de escombros a las vías no se hicieron esperar por lo que los residentes del sector indicaron que no les quedó otra salida, pues son varios los años solicitando el cumplimiento de obras y servicios para el sector. Que se arreglen las calles, el agua que está llegando poca, no nos está dando luz, ¿sabes? Y nosotros queremos que cooperen con nosotros, pero que también queremos que sea pacífica, no así con violencia, tú ves. Contando con la luz, las calles que están destruidas y el agua que en este sector, el agua no llega. En este sector no hay agua, no hay luz, no hay nada y nadie hace nada. Que da pena que ni agua ni luz hay, ¿usted me entiende? Entonces están esperando que cuando se mate dos personas entonces que quieren actuar. Durante los reclamos un agente policial resultó herido de pedrada y dos civiles de perdigones, por lo que un fuerte contingente de miembros del orden se apersonó a la zona, resultando varios manifestantes apresados, pero los moradores continuaban en protesta, pues expresaban no aguantar más la situación. Yo solo hay calles de aquí, de Barrio Nuevo, y los que están hallando tiros, hay mando guerras. ¿Pero quiénes se están tirando tiros? Los policías. ¿Con quién? Tirando tiros ahí a la calle libre, con fusil. Está muy bien, porque para acá nunca hay luz ni agua, aquí no hay nada, en Eradula no hay nada. Llegó anoche, la luz no se ha ido de anoche, pero teníamos como siete días, ocho días. Esto está bien, la estamos apoyando. Vamos a ver si esto se puede solucionar, porque estamos jodón, nos está afeitando mucho el agua y la luz, principalmente la calle, no tiene demasiado, ¿te entiende? Asimismo, las amas de casas plantearon que en tiempos de lluvia, el lodo no les permite a los niños de la zona asistir a la escuela, unido este problema a las altas tarifas energéticas, que no corresponden con el servicio, por los largos apagones y la ausencia de agua potable hasta por más de 15 días. La luz, el agua, no tenemos liceo, no tenemos calle, estamos de huérfano, aquí no nos hacen caso, aquí hemos hecho de todo para que nos hagan caso, para que nos arreglen. El síndico ha venido aquí a dar como 10 picazos y nunca ha hecho nada. La luz sumamente cara, la luz se la llevan a las 6 de la mañana y llega a las 7 de la noche. Las amas de casas tenemos que levantarnos de madrugada para poder hacer la tarea del hogar. La calle, el agua, la luz, el agua tenía 4 días que no llegaba y no hallábamos que hacer sin agua. ¿Habrá enseñamiento? Sí, la policía y lo que están haciendo la huérfano. Los moradores del sector La Herradura indicaron que el paro está contemplado, ejecutarse durante 72 horas, pero si las autoridades no atienden sus reclamos, será indefinido. Para Página 3, Jenny Acevedo.